Buenas, buenas, criaturas de YouTube. Aquí Lucho Aguilar de tu canal Lucina de Español y en este video vamos a ver mini diálogos para acelerar tu español. Tu español va a estar muy acelerado después de practicar estos mini diálogos. Sin más demora, vamos directamente al asunto. Acompáñame. Vamos al primer mini diálogo. La persona A dice, yo aprendo muchas palabras y expresiones viendo películas y escuchando música en español. Yo aprendo muchas palabras y expresiones haciendo filmes y escuchando música en español. Y la persona B dice, yo cuando aprendo una palabra nueva, la escribo y la repito muchas veces. Y yo cuando aprendo una palabra nueva, la escribo y la repito muchas veces. Escucha y repite. Yo aprendo muchas palabras y expresiones viendo películas y escuchando música en español. Repite la frase. Yo cuando aprendo muchas palabras y expresiones viendo películas y escuchando música en español. Yo cuando aprendo una palabra nueva, la escribo y la repito muchas veces. Yo cuando aprendo una palabra nueva, la escribo y la repito muchas veces. Próximo mini diálogo. La persona A dice, a mí me gusta mucho leer. Y creo que es la mejor manera de mejorar nuestro vocabulario. Yo gosto mucho de leer. Y acredito que es la mejor manera de mejorar nuestro vocabulario. Y la persona B dice, a mí no me gusta leer. Prefiero los audiolibros. Yo no gosto de leer, prefiero audiobooks. Muy bien. Escucha y repite. A mí me gusta mucho leer. Y creo que es la mejor manera de mejorar nuestro vocabulario. Otra vez. A mí me gusta mucho leer. Y creo que es la mejor manera de mejorar nuestro vocabulario. A mí no me gusta leer. Prefiero los audiolibros. A mí no me gusta leer. Prefiero los audiolibros. Muy bien. Y vamos al próximo mini diálogo. La persona A pregunta. O dice, cuando fui a México, entendía mucho de lo que las personas decían. Cuando fui por México, entendía mucho de lo que las personas hablaban. Y la persona B lanza una pregunta y dice, y ellas entendían lo que tú decías. Y las personas y ellos entendían lo que tú decías. Y la persona A responde, no. Escucha y repite. Cuando fui a México, cuando fui a México, entendía mucho de lo que las personas decían. Otra vez. Cuando fui a México, cuando fui a México, entendía mucho de lo que las personas decían. Y ellas entendían lo que tú decías. ¿Y ellas entendían lo que tú decías? No. No. Muy bien. Espero que estés anotando todos estos mini diálogos en tu cuaderno porque estoy seguro que te van a ayudar muchísimo. Vamos al próximo mini diálogo. La persona A dice, tu español es muy bueno. ¿Cómo lo practicas? O sea, el español es muy bueno. ¿Cómo lo practicas? Y la persona B dice, conversando con nativos. ¿Y con qué frecuencia lo haces? ¿Y con qué frecuencia lo haces? ¿Con qué frecuencia lo haces? ¿Y con qué frecuencia lo haces con nativos? Y la persona B responde, dos veces por semana. Dos veces por semana. Dos veces en la semana. Ahora, escucha y repite. Tu español es muy bueno. ¿Cómo lo practicas? Tu español es muy bueno. ¿Cómo lo practicas? Conversando con nativos. Conversando con nativos. ¿Y con qué frecuencia lo haces? ¿Y con qué frecuencia lo haces? Dos veces por semana. Dos veces por semana. Muy bien. Vamos al próximo mini diálogo. Me encanta leer libros en español. Creo que eso me ayuda a tener un buen vocabulario. Yo me gusta mucho leer libros en español. Y creo que eso me ayuda a tener un buen vocabulario. La persona B dice. Yo prefiero escuchar canciones en español. Leer es muy aburrido. Prefiero escuchar música en español. Leer es muy chato. Muy bien. Escucha y repite. Me encanta leer libros en español. Me encanta leer libros en español. Creo que eso me ayuda a tener un buen vocabulario. Creo que eso me ayuda a tener un buen vocabulario. Letra B. Yo prefiero escuchar canciones en español. Yo prefiero escuchar canciones en español. Leer es muy aburrido. Leer es muy aburrido. Pero seguimos. Mi primo Juan fue a Buenos Aires y como no sabía hablar español, se comunicó haciendo gestos. Mi primo, Juan, fue para Buenos Aires y como no sabía hablar español, él sí comunicó haciendo gestos. Y la persona le pregunta, ¿y se comunicó bien? Y él, consigo se comunica bien. Y la persona responde. Según él, segundo él, las personas no entendían lo que él decía. Segundo él, las personas no entendían lo que él decía. Vamos a practicar ahora las frases. La pronunciación escucha y repite. Mi primo Juan fue a Buenos Aires y como no sabía hablar español, se comunicó haciendo gestos. Repite. Mi primo Juan fue a Buenos Aires y como no sabía hablar español, se comunicó haciendo gestos. ¿Y se comunicó bien? ¿Y se comunicó bien? Según él, las personas no entendían lo que él decía. Según él, las personas no entendían lo que él decía. Próximo mini diálogo. Mi profesor de español es buenísimo. ¿Es brasileño? No, él es peruano. Escucha y repite otra vez. Mi profesor de español es buenísimo. ¿Es brasileño? ¿Es brasileño? No, él es peruano. No, él es peruano. Muy bien. Próximo mini diálogo. La persona A dice, tengo que comprarme un diccionario de español. Yo tengo que comprar un diccionario de español. Y la persona B dice, yo solo uso diccionarios en línea. Yo solo uso diccionarios online. Hace muchos años que no consulto un diccionario físico. Hace muchos años que no consulto un diccionario físico. Escucha y repite. Tengo que comprarme un diccionario de español. Tengo que comprarme un diccionario de español. ¿Cansado de cursos fracos de español? Convido a conocer mi curso español 21. Link en la descripción del vídeo. Próximo mini diálogo. Jorge aprendió español y se fue a España. Ahora vive y trabaja allá. Jorge aprendió español y fue morar en España. Ahora él mora y trabaja allá. Y la persona B dice, a mí también me gustaría vivir en Europa y ganar en euros. Yo también gustaría ir morando en Europa y ganar en euros. Muy bien. Escucha y repite. Jorge aprendió español y se fue a España. Jorge aprendió español y se fue a España. Ahora vive y trabaja allá. Ahora vive y trabaja allá. A mí también me gustaría vivir en Europa. A mí también me gustaría vivir en Europa. Y ganar en euros. Y ganar en euros. Próximo. Fernanda estudia español hace cinco años. A Fernanda estudia español hace cinco años. La persona B dice, imagino que habla muy bien. La persona dice, sabe mucha gramática. Pero a la hora de conversar con nativos se estanca. Sabe mucha gramática. Pero a la hora de conversar con nativos se la traba. Muy bien. Estos mini diálogos que estamos viendo son mini diálogos que tú estás repitiendo las frases con una cierta velocidad un poco lenta. Ahora tú vas a escuchar nuevamente las frases y vas a repetirlas, pero ahora hablando un poco más rápido. Esa práctica de la rapidez al momento de hablar es muy importante. Entonces vamos a continuar. Repite las frases, pero un poco más rápido. Vamos al primer mini diálogo. La persona A dice, yo aprendo muchas palabras y expresiones viendo películas y escuchando música en español. Y la persona B dice, yo cuando aprendo una palabra nueva, la escribo y la repito muchas veces. Y yo cuando aprendo una palabra nueva, la escribo y la repito muchas veces. Escucha y repite. Yo aprendo muchas palabras y expresiones viendo películas y escuchando música en español. Repite la frase. Yo aprendo muchas palabras y expresiones viendo películas y escuchando música en español. Yo, cuando aprendo una palabra nueva, la escribo y la repito muchas veces. Próximo mini diálogo. La persona A dice, a mí me gusta mucho leer. Y creo que es la mejor manera de mejorar nuestro vocabulario. Yo gosto mucho de leer. Y acredito que es la mejor manera de mejorar nuestro vocabulario. Y la persona B dice, a mí no me gusta leer. Prefiero los audiolibros. Yo no gosto de leer, prefiero audiobooks. Muy bien, escucha y repite. A mí me gusta mucho leer. Y creo que es la mejor manera de mejorar nuestro vocabulario. Otra vez. A mí me gusta mucho leer. Y creo que es la mejor manera de mejorar nuestro vocabulario. A mí no me gusta leer, prefiero los audiolibros. A mí no me gusta leer, prefiero los audiolibros. Muy bien. Y vamos al próximo mini diálogo. La persona A pregunta o dice, cuando fui a México, entendía mucho de lo que las personas decían. Cuando fui a México, entendía mucho de lo que las personas decían. Y la persona B lanza una pregunta y dice, ¿y ellas entendían lo que tú decías? ¿Y las personas, y ellos, entendían lo que vos decías? Y la persona B lanza una pregunta y dice, ¿y ellas entendían lo que tú decías? ¿Y ellas entendían lo que tú decías? No. No. Muy bien. Espero que estés anotando todos estos mini diálogos en tu cuaderno porque estoy seguro que te van a ayudar muchísimo. Vamos al próximo mini diálogo. La persona A dice, tu español es muy bueno, ¿cómo lo practicas? O sea, el español es muy bueno, ¿cómo lo practicas? Y la persona B dice, conversando con nativos. ¿Y con qué frecuencia lo haces? ¿Y con qué frecuencia vos lo haces? ¿Con qué frecuencia vos lo haces? ¿Con qué frecuencia vos lo haces? Y la persona B responde, dos veces por semana. Dos veces por semana. Duas veces en la semana. Ahora, escucha y repite. Tu español es muy bueno, ¿cómo lo practicas? Tu español es muy bueno, ¿cómo lo practicas? Conversando con nativos. Conversando con nativos. ¿Y con qué frecuencia lo haces? ¿Y con qué frecuencia lo haces? Dos veces por semana. Dos veces por semana. Hey, Psyu, tengo un recado importante para te dar. Aquí, en el link de la descripción de este video, hay algo importante, algo que tiene el potencial de transformar literalmente el tu español. Tienes dos opciones. O puedes clicar y ver esta transformación ocurrir en la historia del tu español. O puedes continuar del jeito que está. La escolha es tu. Te veo del otro lado. Muy bien. Vamos al próximo mini diálogo. Me encanta leer libros en español. Creo que eso me ayuda a tener un buen vocabulario. Yo prefiero escuchar canciones en español. Leer es muy aburrido. Prefiero escuchar música en español. Leer es muy chato. Muy bien. Muy bien. Escucha y repite. Me encanta leer libros en español. Me encanta leer libros en español. Creo que eso me ayuda a tener un buen vocabulario. Creo que eso me ayuda a tener un buen vocabulario. Letra B. Yo prefiero escuchar canciones en español. Yo prefiero escuchar canciones en español. Leer es muy aburrido. Leer es muy aburrido. Leer es muy aburrido. Proseguimos. Mi primo Juan fue a Buenos Aires y como no sabía hablar español, se comunicó haciendo gestos. Mi primo, Juan, fue para Buenos Aires y como no sabía hablar español, él sí comunicó haciendo gestos. Y la persona le pregunta, ¿y se comunicó bien? Y él, consigo se comunicar bien. Y la persona responde, según él, según él, las personas no entendían lo que él decía. Segundo él, las personas no entendían lo que él decía. Vamos a practicar ahora las frases. La pronunciación escucha y repite. Mi primo Juan fue a Buenos Aires y como no sabía hablar español, se comunicó haciendo gestos. Repite. Mi primo Juan fue a Buenos Aires y como no sabía hablar español, se comunicó haciendo gestos. ¿Y se comunicó bien? ¿Y se comunicó bien? Según él, las personas no entendían lo que él decía. Según él, las personas no entendían lo que él decía. Próximo mini diálogo. Mi profesor de español es buenísimo. ¿Es brasileño? No, él es peruano. Escucha y repite otra vez. Mi profesor de español es buenísimo. ¿Es brasileño? ¿Es brasileño? No, él es peruano. No, él es peruano. Muy bien. Próximo mini diálogo. La persona A dice, tengo que comprarme un diccionario de español. Yo tengo que comprar un diccionario de español. Y la persona B dice, yo solo uso diccionarios en línea. Yo solo uso diccionarios online. Hace muchos años que no consulto un diccionario físico. Hace muchos años que no consulto un diccionario físico. Escucha y repite. Tengo que comprarme un diccionario de español. Tengo que comprarme un diccionario de español. Yo solo uso diccionarios en línea. Yo solo uso diccionarios en línea. Hace muchos años que no consulto un diccionario físico. Hace muchos años que no consulto un diccionario físico. Próximo mini diálogo. Jorge aprendió español y se fue a España. Ahora vive y trabaja allá. Jorge aprendió español y fue morar en España. Ahora él mora y trabaja allá. Y la persona B dice, a mí también me gustaría vivir en Europa. Y ganar en euros. Yo también gustaría de morar en Europa. Y ganar en euros. Muy bien. Escucha y repite. Jorge aprendió español y se fue a España. Jorge aprendió español y se fue a España. Ahora vive y trabaja allá. Ahora vive y trabaja allá. A mí también me gustaría vivir en Europa. A mí también me gustaría vivir en Europa. Y ganar en euros. Y ganar en euros. Y ganar en euros. Próximo. Fernanda estudia español hace cinco años. A Fernanda estudia español hace cinco años. Y la persona B dice, imagino que habla muy bien. Y la persona dice, sabe mucha gramática. Pero a la hora de conversar con nativos se estanca. Sabe mucha gramática. Pero a la hora de conversar con nativos se estén a traves. ¿A qué va a ficar con esta historia de entiendo, pero no falo? Conheça mi curso español 21. Link en la descripción del video.